Quiero llevar justamente de Recoleta también a la comuna de Vitacura. Ayer por la tarde nuevamente nos vimos todos sorprendidos porque se originó una nueva balacera en la avenida Nueva Costanera. ¿Qué pasó ahí? Y aquí es donde usted también, Gonzalo Carola, y también en su casa tienen que tener precaución. Porque ahora si bien estamos en fase 2 y podemos movernos, por ejemplo, a distintos restaurantes y salir a terrazas con nuestros amigos o con quien queramos. Bueno, justamente estaban en un restaurante conocido de ese sector y de repente llegaron dos delincuentes. Incluso están en imágenes, el momento exacto, en donde uno de ellos amenaza con su arma de fuego a los clientes que estaban sentados en ese lugar. Incluso uno de los clientes que se vio más afectado porque le robaron su reloj Rolex y también su celular iPhone era de otra nacionalidad extranjero. Era alemán. Obviamente él mira esta situación, se percata, intentan resguardarse que es esta reacción de manera innata que uno puede tener para evitar este tipo de delitos, Carola Gonzalo. Y claro, ¿qué pasa? Que finalmente llegan de manera rápida todo el personal de la municipalidad para poder frenar este delito que no se cometiera? Porque obviamente estas dos delincuentes arrancaron. Y aquí es lo complicado, Gonzalo Carola. Y se los quiero preguntar a ustedes, que comenzó una verdadera balacera. Porque de cierta forma intentan frenar a estos sujetos, a estos delincuentes que cometen este delito. Pero están las denominadas balas locas que le pueden llegar a cualquier persona. Sobre todo en un horario que es muy concurrido, que la gente sale del trabajo, se va a las terrazas a tomarse algo rico, a compartir, a comer algo. Y justamente se encuentra con estas balas locas que van y vienen y que cualquier persona puede resultar iría. Incluso uno de los funcionarios resultó con una bala en su muslo, Gonzalo. A ver, lo que preocupa más es la cantidad de armas que andan circulando. Ya no escuchamos frecuentemente un robo por arma blanca utilizando, no sé, un arma de menor envergadura. Todos armas de fuego. Y estos tipos no la tienen para amenazar ni para ostentar. La usan, disparan y le disparan a cualquiera. De hecho, las cifras dan cuenta de un cambio bastante notorio. En términos de la cantidad de víctimas fatales de los asesinatos, cerca de 800. Y por lo menos cerca de 200 han ocurrido en la vía pública, Dani. Eso es lo que está pasando. Claro, o sea, dudas en el punto clave que tiene que ver con este comercio de armas que uno ya no entiende. ¿Cómo pueden llegar tantas a nuestro país? ¿Quién debería fiscalizar o quién debería de cierta forma frenar? Bueno, el proyecto de ley coincide con eso que emitió justamente el Poder Ejecutivo para poder llevar a cabo y terminar con este crimen organizado. Pero también me llama la atención, Gonzalo, de que a pesar que existe un descaro por parte de los delincuentes de llegar y disparar, hay víctimas, hay muchas víctimas. Lo hemos visto en balaceras anteriores, en la comuna de Maipú, en la comuna de Los Pejos, en la comuna de Cerrillos. Hay gente que, por ejemplo, la semana pasada estaba comprando un regalo ahora que fue la Navidad. Se vienen las fiestas patrias. Entonces, de manera personal, es súper injusto que uno se tenga que ver expuesto a eso. O sea, sale del metro y te puede embalear. Vas camino a tu casa, te puede embalear. Vas a comprar un regalo para tu familia y te puede embalear. Por eso es súper importante que usted en su casa también tome mucha precaución.